Muy buenos días, siendo las 10 y media de la mañana me encuentro aquí en el muelle turístico de Turbo donde migrantes venezolanos y algunas personas pues se encuentran en este momento tratando de abordar una embarcación para luego llegar a su destino, ¿hacia dónde van? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin, yo soy de Venezuela, ya tengo desde el día de ayer acá en Necoclí el día de hoy en la mañana me trasladé para acá, estoy acá desde las 6 de la mañana tratando de tomar una embarcación de mañana directamente a Capurganá A Capurganá, y en este momento ustedes, ¿cómo están haciendo para el transbordo hacia embarcaciones que los lleven a Capurganá? Bueno, eso es mediante un mismo gestor que nos ayuda a lo que es el tema todo para coordinar y agarramos nuestra lancha y nos vamos hasta allá ¿Cuánto les está costando el transporte? Bueno, preferiría reservarme eso pero dejar alrededor de 200 mil pesos Ya, bueno, hay una situación bastante preocupante y es que son muchas las personas ¿Cómo se está manejando la situación? ¿Hay capacidad para abordarlos a todos? Bueno, en cuanto al abordaje para todos siempre es un poco complicado porque, bueno, somos una gran cantidad de migrantes que vamos hacia la misma ruta y no da abasto como tal No da abasto a las embarcaciones, no da abasto, menos que todas las embarcaciones para el día a día ¿Y todos buscan llegar hacia Estados Unidos? Sí, exactamente, la meta de todos es llegar hasta allá, hasta Estados Unidos ¿Y piensan atravesar el tapón del Darien? Exactamente, mediante partimos de acá desde Necoclí hasta Capurganá y de Capurganá atravesamos todo lo que es el tapón del Darien Y las condiciones en las que piensan atravesar el tapón del Darien me refiero a cobertores, protegerse de las tempestades, de los animales, alimentación, ¿cómo está ese tema? Sí, claro, en cuanto a todo eso, bueno, tenemos digamos que una serie de parámetros con los que tenemos que cumplir para cuidarnos nosotros mismos porque partimos desde nuestra protección, desde el lancho, bueno, desde el lancho, desde nuestras botas, con las medias adecuadas, la vestimenta adecuada llevamos más que todos enlatados, este tipo de comidas no pereceras para que nos dure durante todo lo que es el Tibel, el tiempo que duremos allí pasando el tapón Bueno, alrededor de esta situación hemos sabido que familias enteras se han venido desde Venezuela a hacer esta travesía ¿En este momento usted viene con su grupo familiar o viene solo? Sí, vengo con mi grupo familiar, que es mi hermano y un tío ¿Cuántos son? Somos tres ¿Son tres? ¿Y las ayudas humanitarias han llegado de alguna forma? No, de ninguna forma, nosotros hemos llegado hasta acá y vamos hasta allá con nuestros propios recursos ¿Y cómo hacen para obtener los elementos de protección para atravesar la selva del Darien? Bueno, lo compramos en la mayoría de establecimientos acá o ya los traemos de donde vengamos ¿Han tenido alguna situación donde se les violen los derechos, donde ustedes se vean vulnerados? Bueno, hasta ahora nosotros, a nosotros personalmente, hablo por mí y por mi familia, hasta ahora no Pero, bueno, supongo que entre tanta gente y tanta multitud que vemos ahora, supongo que puede haber algún tipo de situación de esas Bueno, han habido también historias de personas que han logrado llegar a Estados Unidos, sin embargo, le ruegan, le piden a sus compatriotas que no hagan esa travesía ¿Qué opina usted de eso? Bueno, cada quien habla desde su perspectiva, desde lo que le tocó vivir, las decisiones son personales y cada quien toma las decisiones que sea conveniente para su vida y para su futuro Perfecto, continuamos entonces, muchas gracias y buen viaje Continuamos entonces en este en vivo, aquí desde el Muelle Turístico, llevándole la información a nuestros oyentes y seguidores de la fanpage de Puerto Estéreo Miremos un poco el panorama hacia acá, estimado Pablo, miremos un poco el panorama de cómo está la situación, cuántas personas aproximadamente podemos ver Si enfocamos hacia allá, estamos hablando de más de 500 o 1000 personas, que en este momento hay adultos mayores, hay niños, hay personas que de pronto tienen alguna condición médica Pero que se arriesgan a hacer esta travesía, ya que su meta es llegar hacia los Estados Unidos, pues buscando ese sueño americano Y poderle dar una mejor calidad de vida a sus familias Muy buenos días Muy buenos días, su nombre es Marco Don Marco, usted también es venezolano No, yo soy ecuatoriano Ecuatoriano Tenemos, como podemos ver de otra nacionalidad, a una persona que viene desde el Ecuador también tratando de hacer esta travesía Sí, claro, para un mejor futuro para mis hijos ¿Quieren llegar a Estados Unidos? Sí, claro, por la bendición de Dios estamos seguros que vamos a llegar a los Estados Unidos ¿Y usted tiene familia ya? No ¿Viene usted con un grupo familiar o viene solo? Vengo con un grupo de amigos y unos dos familiares más ¿Hace cuánto está usted en el Urabá antioqueño? Estoy aquí desde el día viernes salimos de Ecuador, y hemos viajado hasta acá ¿Y cómo está el tema de los recursos para lograr llegar al objetivo a Estados Unidos? Venimos con lo principal Hemos trabajado mucho para poder recoger un poco de dinero Y como todos, llegar a los Estados Unidos, trabajar y darles el mejor futuro a nuestra familia ¿Han recibido ayuda de algún tipo de derechos humanos o la administración? Bueno, yo en lo personal no sé si otras personas hayan recibido algún beneficio Pero yo en lo personal no Bueno, ¿y cómo está el tema de la adquisición de productos básicos como el agua? ¿Hay precios muy altos, muy costosos? Aparentemente, sí Todo siempre hay especulación en esto Cuando hay estos trajines, ¿no? Pero me parece que la economía de esta ciudad ha subido bastante por la emigración de muchas personas de muchos países ¿Algún mensaje que usted le quiere dar a sus compatriotas? ¿De que si tiene ese ñeque que se vengan? Nada es imposible, nada es imposible Yo no le podría decir que no vengan porque yo también me voy Y les diría de que todo es posible con Dios ¿No siente usted temor de pronto por el tema de la selva tan agreste que se encuentra en el tapón del Darien? Le digo algo, que yo soy un creyente de Dios Y yo sé por fe que yo voy a pasar así El dolor para mí va a ser una fortaleza Y estoy bien, yo siempre me mentalizo y le mentalizo al grupo De que nosotros vamos a salir para adelante Y vamos a llegar y vamos a cruzar ¿Llega todos los elementos de protección para poder cruzar esta selva? Lo indispensable, botas de pelente, carpa, un poco de comida, agua, pastillas Listo, vamos entonces a hacerle seguimiento Muchas gracias y feliz viaje Gracias Continuamos entonces haciendo este en vivo Donde diferentes nacionalidades se encuentran aquí en el muelle turístico Como podemos ver, no solamente son venezolanos También son ecuatorianos Que esperan llegar a ese destino Que se llama Estados Unidos Donde cada uno de manera muy personal Quiere cumplir sus sueños Su meta es llegar a los Estados Unidos Y poderle brindar un mejor futuro a sus familias Miremos un poquito más al fondo Vamos a dirigirnos un poco más allá Miremos al fondo Veamos la situación de embarque Lo que está ocurriendo allá Para las distintas personas de las distintas nacionalidades Vemos entonces que hay jóvenes, adultos mayores Hay niños, grupos familiares Personales, deportistas Personas que también son mujeres Que son cabeza de hogar Personas que están buscando este objetivo en común Puerto Estéreo continúa informando acerca de la situación Y vamos a hacerle seguimiento A lo que está ocurriendo hoy en el distrito de Turbo Por el tema migratorio Un tema que ha sido bastante complicado En Necoclí ya se vivió una situación Que atrajo a las autoridades No solo distritales sino también nacionales Para darles solución A este tema migratorio Porque tiene en vilo no solamente a lo urabante oqueño Sino a toda Colombia Y también está en el ojo de la comunidad internacional Quien ha advertido que hay que brindarle ayuda a estas personas El tema migratorio Porque cada uno está pensando en llegar a un objetivo claro Y es Estados Unidos Y la travesía en el tapón de taller No es un tema fácil para ellos Es un tema que necesita bastante seguimiento y bastante apoyo Vamos a continuar entonces Por ahora cerramos este informe en vivo Para nuestros seguidores de la fanpage Y de Puerto Estéreo 98.4 Y vamos a continuar entonces Llevándole toda la información al respecto Muy pronto Sí, ya, finales ¡Gracias!